Estamos acompañando a la Policía Nacional en este recorrido que haremos por distintas zonas que han sido identificadas, donde hay un desconocimiento mayor de las normas decretadas por el alcalde. Les pedimos a todas las personas que no estén dentro de las excepciones que por favor permanezcan en casa. Es deber cuidarnos entre todos. El motivo de estas caravanas que estamos organizando es primero hacer un plan de tipo pedagógico mediante perifoneo para darle a conocer a toda la comunidad el inicio del toque de queda. Hay en algunas partes de la ciudad que todavía hay desconocimiento del decreto y posteriormente se harán un poco más fuertes las medidas y los controles. Anexo a esto estamos iniciando este fin de semana cuatro cercos sanitarios que nos van a permitir ser un poco más exigentes en el cumplimiento del toque de queda como tal. Pero también nos va a permitir hacer seis actividades fundamentales. La primera es hacerle seguimiento a las personas que están con COVID positivo para que estén cumpliendo con el aislamiento preventivo. Se van a tomar muestras. Vamos a tener un control de acceso por parte de la fuerza pública a estos cercos comunes, a estos cercos sanitarios que nos permitan tener un control muy fuerte en estos focos en donde hemos visto el crecimiento de contagiados de manera exponencial.